¿Cuál es el origen de los menonitas, la comunidad ultra religiosa que protagonizó el escándalo sexual que retrata la película Ellas Hablan? Los menonitas surgieron en Europa hace 500 años, pero encontraron un espacio ideal para vivir en América Latina, donde han potenciado la producción agropecuaria, pero también han generado controversias por sus prácticas. Los menonitas son una comunidad religiosa que ha encontrado en América Latina su tierra prometida, desde su surgimiento en la reforma protestante hace 500 años, padecieron de persecuciones religiosas, que los llevaron a emigrar durante siglos por varios territorios de Europa y Norteamérica. Finalmente se asentaron a comienzos del siglo XX en América Latina, donde había tierra, recursos naturales y gobiernos dispuestos a respetar su deseo de no interferencia del Estado en sus prácticas religiosas y culturales. Hoy son exitosos granjeros que comercializan grandes volúmenes de granos y alimentos producidos de forma autónoma, y aunque hay estereotipos sobre su apariencia, la realidad es que las comunidades son diversas. No hay un solo tipo de menonitas. Los menonitas contemporáneos ya no son los que retratan las revistas o aquellos que los estereotipos que tenemos marcan. Ruama Pedrosa es una investigadora y señala que se puede creer que todos los menonitas de alguna manera son buenas personas, por su gran sentido del trabajo duro y por su apariencia pulcra, pero en el interior de su comunidad también ocurren crímenes e injusticias. Y de esto último es lo que habla la película Ellas Hablan, un filme que está nominado a los Oscars y que de alguna manera espera tener un premio la jornada de hoy domingo. En este relato oficional que está inspirado en un traumático caso de abusos sexuales vivido por unas 150 mujeres y unas niñas en una colonia menonita en Bolivia. Las mujeres de la película están en una encrucijada. Decidirse abandonar la colonia para ponerse a salvo junto a sus hijos de los abusos sexuales que han sufrido. Sabemos que los hombres son los que nos atacan. No los fantasmas ni Satanás como nos han hecho creer. Sabemos que no hemos imaginado los ataques que nos dejaron inconscientes con tranquilizantes para vacas. Sabemos que estamos magulladas, infectadas, embarazadas, aterrorizadas, locas y algunos incluso muertas. Dice una de las escenas de este filme. En el caso ocurrido hace unos años en Manitoba, Bolivia, ocho hombres menonitas fueron encarcelados por abuso sexual, un hecho extraordinario en una comunidad que evita cualquier influencia externa, incluida la justicia civil. Pero lo ocurrido es una muestra de cómo algunas colonias menonitas ultraconservadoras y el tipo de estructura social que tienen. Sucedió todo lo que se dice dentro de este filme. El líder máximo de una colonia es el obispo, quien tiene sus ayudantes, que son los ministros, y estos administran cierta cantidad de campos familiares y de ahí se eligen jefes, que son todos hombres. Esta misma estructura, esta lógica organizativa y sociocultural, permite o tolera este tipo de abusos hacia las mujeres, hacia los ancianos y hacia los niños. Y en países como los de América Latina, la intervención de la justicia civil es casi nula. Es por eso de que se suscita probablemente este hecho en esta colonia menonita ubicada en Bolivia. Para los menonitas, los temas relacionados con la sexualidad y la salud femenina son un tabú. Si una mujer sufre problemas de salud íntima, son los hombres quienes hablan por ellas, con los médicos. Incluso las mujeres embarazadas optan por apartarse de la vista de niños para evitar las preguntas sobre su estado. Ese es un factor cuando ocurren casos como lo que aconteció en la colonia ultraconservadora de Manitoba, Bolivia. En esa comunidad remota, nueve hombres fueron detenidos en 2009 y luego condenados a prisión por violar a 151 mujeres y niñas. Empleaban sedantes para bovinos para neutralizar a familias enteras, hombres, mujeres y niños, y así cometer los abusos sexuales con toda la impunidad. Debido a sus creencias religiosas, pensaron que algo malo o algo malévolo estaba sucediendo en la colonia. Así lo señaló Freddy Pérez, fiscal encargado del caso. Las víctimas sentían mucha vergüenza de relatar lo que les pasaba. Un joven que fue sorprendido irrumpiendo en una casa, delató a ocho más. Aunque ellos negaban haber cometido violaciones, hubo testimonios que los llevaron a recibir sentencias. A ocho de ellos, uno escapó de 25 años de cárcel. En las colonias menonitas, cuando hay problemas, hijas o casos de violaciones, son los mismos hombres los que hablan con los jefes, explica Pedrosa. Las mujeres están totalmente silenciadas, no pueden expresarse públicamente. Para la antropóloga, lo que se plantea en la película Ellas Hablan, es un retrato de la realidad terrorífica, pero no inusual. Cuando ocurre algo malo, es un secreto a voces. Todo el mundo sabe quién fue, qué pasó, todo el mundo se entera de alguna forma, pero nadie habla para generar un cambio en la conciencia. También señala que la complejidad de las colonias menonitas no se reduce a lo planteado en el filme. Los menonitas tampoco son todos violadores.